¡Uh! La campana suena. Desde casa la escucho, mientras apuro el paso buscando mi delantal y el portafolio, con los útiles luego de desayunar. Seguramente es Eugenia, la portera, que 15 minutos antes de las 8, como todos los días, desde marzo a noviembre, hace la llamada a clase repicando el viejo bronce de la campana, anunciando que es hora de comenzar la jornada escolar. La bandera del frente de la escuela nos agradará izada al tope. Nos acompaña todo el año, incluso la vemos flammear en vacaciones, con lluvia o sol. Eugenia no faltará nunca a sus obligaciones. Todo estará impecable. Los aulas, la galería, los baños, el patio, absolutamente todo estará limpio. La leña cortadita y apilada, junto a las estufas, por si el frío, obliga a encender las salamandras, para que los niños de la escuela 91 estén cómodos y calentitos. El himno y la oración a la bandera nos reúnen frente al mástil. Tomen distancia, en orden y silencio. Sigan a su maestra hasta el aula. Es la voz de Tel, secretaria de la escuela, que, con su infaltable sonrisa, nos invita a ir a clases. A veces, la bicidirectora Maruca nos impartía orden y conducta, con su seriedad y rectitud. El director Molenzú mira el despliegue de los alumnos, siempre atento, sin escaparsele nada. Las horas de aritmética, geometría, lenguaje y desenvolvimiento pasan entre recreo, tiza y pizarrón. Las cheffers de cartucho de tinta 303 se toman un descanso al mediodía. Algunos niños se van a su casa, otros nos quedamos en el comedor, ya que el aroma a la sopa y el arroz con pollo que cocina Doña Adelina nos abre el apetito. Y devoramos con placer el almuerzo. La campana vuelve a tocar a la una de la tarde, pero esta vez quien tiene el privilegio de hacerla soñar es el alumno que más ha insistido a su maestra. La jornada de la tarde se reparte, según el día de la semana. Entre la educación física con la profe Bocha, música con la señor Chiquita o señor Emma, huerta con Cata o Lucy, agronomía con el señor Rodríguez del vivero provincial y las chicas también a veces hacían reposterías. La tarde se va en la última hora. La merienda de mate cocido y leche nos prepara para dejar la escuela luego de guardar los útiles y reunirnos en la enfila en el patio. Saludamos a la bandera y con los zones de la marcha de San Lorenzo nos retiramos ordenadamente marcando el paso hacia la salida. Hoy vuelvo como ayer, los niños son otros, los maestros también, pero la escuela es la misma. Por allí andan, las veo, la señorita Perla de preescolar, la señorita Mari de primer y tercer grado, Lidia de segundo, Teresa de cuarto, sexto y séptimo, Mirta de quinto, Lila y Raquel de sexto y séptimo grado. Y ellos, mis compañeros, los que serán por siempre mis compañeros de la escuela. Parece como si el inspector escolar don Lorenzo Jorge no tomara lección como hace tanto. A ver si yo digo, yo fui a la escuela, ¿de qué tiempo estoy hablando? Pasado, respondemos todos. ¿Pasado? ¿Será pasado? Si uno siempre está volviendo a la escuela. Pasado, perdón. Pasado, perdón. Pasado, perdón. Lo que sea, por ESCINDO. Gracias.